Y bueno, pues siguiendo con el orden del día, corresponde al punto cuatro, que es la presentación de la propuesta del Plan de Trabajo de la Comisión de Vivienda del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla de la 62ª Legislatura en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. Por lo que me permito hacer uso de la palabra. El día de hoy es para mí un gran honor dirigirme a ustedes con la firme convicción de que como representantes de la sociedad poblana, debemos enfocar nuestros esfuerzos en proteger los derechos de todas las personas. Ante ello, debe decirse que desde una perspectiva de derechos humanos, la vivienda es mucho más que un techo sobre nuestras cabezas. Es sin duda el lugar en donde se construyen relaciones familiares, se fomenta el sentido de pertenencia y se promueve la inclusión social. Garantizar el acceso a una vivienda digna es fundamental para la realización de otros derechos, como la salud, la educación, el trabajo, entre otros. En este sentido y aprovechando la oportunidad que brinda esta sesión, quiero mencionarles que el plan de trabajo que hoy se somete a su consideración, diputadas y diputados, contempla de manera general los siguientes rubros. Como ustedes se darán cuenta, tienen a su alcance y en sus correos, pues lo que es el plan de esta comisión y está compuesto por la introducción, el marco jurídico, tiene una misión y visión, integración de la Comisión General de Vivienda, acciones y objetivos generales y específicos. Asimismo, y agradeciendo el tiempo que se tomaron todas y todos para imponerse del contenido del mismo, agradezco a las compañeras diputadas Azucena Rosas Tapia y Ana Laura Gómez Ramírez, integrantes de esta comisión, mismas que son incluidas sus propuestas en el plan de trabajo y bueno, pues me permito presentar ante ustedes las acciones a desarrollar por parte de este órgano legislativo. Uno, efectuar el estudio y análisis del marco jurídico vigente en materia de vivienda, con la finalidad de generar iniciativas y puntos de acuerdo que permitan adecuar el marco normativo actual a las necesidades que demanda la sociedad en esta temática. Dos, aprobar normas que permitan la construcción de viviendas, respetando siempre el entorno ecológico, los hábitats de las y los animales como seres sintientes, la preservación, el uso eficiente de los recursos naturales y en lo general el desarrollo sustentable. Tres, incidir mediante reformas innovadoras en los principales ordenamientos legales del Estado en materia de vivienda o que tengan relación directa con la misma. Cuatro, generar normas tendentes al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas, la disminución de la invasión de predios y el crecimiento irregular de asentamientos humanos. Cinco, dar seguimiento en conjunto con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de estudios y de proyectos legislativos del Honorable Congreso del Estado, de aquellos temas que sean turnados a la comisión con la finalidad de dictaminar estos últimos en las sesiones que efectúe este órgano legislativo. Seis, ser un órgano legislativo con apertura que permita a la sociedad civil, instituciones públicas y privadas la presentación de propuestas que coadyuven al mejoramiento de la sociedad en materia de derechos de vivienda. Siete, invitar y hacer partícipes a instituciones públicas y privadas para que con el expertise de las personas que integran cada una de ellos, colaboren en foros en donde se plantee programas de apoyo e impulso a la vivienda para grupos sociales desprotegidos, con propuestas de carácter ecológico y de desarrollo urbano. Ocho, impulsar desde la comisión acciones, gestiones y colaboraciones institucionales tendentes a lograr que la ciudadanía que así lo necesite y previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos que sean requeridos por las autoridades competentes, pueden acceder a programas relacionados con la materia de vivienda, señalando de forma enunciativa más no limitativa el poder regularizar sus previos o inclusive acceder a programas de descuentos que los beneficien para la emisión de sus escrituras públicas correspondientes a sus inmuebles. 9. Acordar en conjunto desde la comisión con las autoridades competentes en materia de vivienda con la finalidad de que puedan implementar y alinear con los objetivos previstos por ellos campañas en los 215 ayuntamientos y los dos consejos municipales del Estado con la finalidad de vincular y asistir a la población respecto de las diversas necesidades que se tengan en materia de vivienda. 10. De conformidad con lo establecido por el artículo 122, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, esta comisión sesionará cuando menos una vez al mes. Asimismo y cumpliendo con lo señalado por el segundo párrafo del artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, este órgano legislativo hará de conocimiento a las y los integrantes de esta comisión en la sesión que se programe para tal efecto, el número y descripción de los asuntos que quedaron pendientes de dictaminación y en trámite por la anterior legislatura. Ustedes se dan cuenta que, bueno, pues están plasmados los puntos que ustedes nos hicieron llegar ante nuestro correo y, bueno, pues yo les agradezco a ustedes el que se hayan tomado ese interés y que todos trabajemos para que esto se logre. Nuestro compromiso será el de legislar siempre teniendo en consideración brindar las mejores prerrogativas de vivienda mediante las propuestas que aquí se presenten, discutan y debatan en un intercambio de ideas ordenado y respetuoso, buscando siempre el consenso de todas y todos los que integramos esta comisión. Compañeras y compañeros, hoy los exhorto a que se sumen a las acciones presentadas en este plan de trabajo, ya que con la suma de esfuerzos lograremos asegurar que desde este poder legislativo sigamos construyendo un mejor futuro para las familias poblanas. Es cuando.